bueno señora acá estamos curvas del uruguay marca el gps estamos en el lugar donde han empezado a salvar metros cuadrados de bosque para siempre así que juana alí silvestre ámbar acá no se mete nunca una topadora y después en esta zona vamos a buscar un árbol para cada uno así ponemos las estacas dispersadas así no se molestan bueno un beso enorme mil gracias bueno juana ya estamos acá con las patas en el río uruguay ahí está el bosque que nos ayudaste a salvar junto con tus hijos ya está son los metros cuadrados que faltaban y ahora vamos por el próximo me meto ahí al bosque a buscar tu coordenada dejar la estaca que va a quedar ahí por toda la eternidad de esta estaca en un tiempo más para pasar a ser parte de la selva un beso enorme nos vemos y mil gracias como siempre